Bueno, hello, 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 ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, no hombre, gracias, gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí en los billboards, qué emoción. Yes. Y feliz de estar contigo. Ay, tan hermosa. No, ya te estaba diciendo que tú sí viniste preparada con tu chaqueta, porque aquí donde estamos, amigos, hace mucho frío. Sí. Y yo tengo hipotermia en nivel uno. Sí, sí estás. Estoy así, estoy sonriendo para actuar. Se nos está hablando la muchacha. Sí, gracias. ¿Cómo le has pasado en los billboards esta semana? Estoy sin parar, la verdad, llevo tres semanas sin dormir, vengo de cantar de San Antonio y luego también vengo de grabar videos y hacer promociones, de sacar canción, de se cancela la llorada, de estar también en los lugares donde ponen mi canción, entonces está padrísimo. No, pero bueno. No he dormido nada, pero aquí andamos trabajando todo el tiempo. Ah, sí, ¿en qué luce el éxito? Sin dormir. Sí, sí, claro. O sea, feliz, pero sin dormir. Sí, pero luego ya no hay make-up que te cubra ya la ojera. No, pero te ves fabulosa. Ya me puse como tres capas. No, 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 pero bueno, ¿y estás preparada para mañana? Estoy preparada, estoy feliz, emocionada también de este momento de también representar a México, a mis mexicanos, a mi gente ahí parada en los billboards. Estoy feliz, estoy emocionadísima y pues esperamos que algún día yo venga a cantarles también. No, obviamente sí, yo digo que el otro año apostemos en vivo. Me encanta. Sí, ya decretémoslo, que el otro año estás acá finalista. Voy a estar yo ahí. Uy, sí, te voy a ir. Imagínate que me dieron un premio de los billboards. ¿Cuál te gustaría? ¿Qué categoría? No sé, todos. No, pero dime una. No, pero sí, pues a lo mejor la de María Chi, si tiene música mexicana, pues sí me gustaría. Aunque yo siento que ya la música mexicana está tan de moda que yo siento como que ya no, próximamente no va a estar en una categoría. Claro. ¿Sabes? Como que ya está muy pegada. Sí, sí, sí. ¿Ustedes dicen pegada? Pues estaría increíble canción del año. Artista del año. Artista. Todo el año. Todo el año. Bueno. Todos estamos obsesionados. Bueno, antes de que te vayas, te voy a hacer unas preguntas. Es que ella está decretando. Estoy decretando. Con todos los televidentes. Bueno, te voy a hacer unas preguntitas antes de que te vayas. Dímela. A ver, listo. Venga. ¿Qué quería ser de niña? Cantante. Epa. Yo la verdad, si no hubiera sido cantante, hubiera sido cantante, como Orozco, que dice que si no hubiera sido pintor, hubiera sido pintor. Yo igual, no sirvo para absolutamente otra cosa y pues, esa es mi cosa. Amén. Cantante. Si algo pasara y solo pudieras cantar una sola canción el resto de tu vida. No, no puedes cantar otra. No puedo cantar otra. No. Jesús Cristo. Está duro, yo sé. Mis preguntas son muy difíciles. No sé, qué fuerte. Yo creo que una mía. ¿Cuál? Alguna. Este, ¿cuál sería? La de... Se cancela la llorada. Epa. ¿Qué animal sería si fueras un animal? ¿Qué animal sería? Yo creo que sería un perrito chiqueado que vive como reina. Uy, qué envidia. Qué envidia. A veces tú los ves y dices, ah, qué delicia, no vas a preocuparte por despertarte y dormir. 16 horas. Y despertarte y dormir y comer. Wow. Qué belleza. Un superpoder. 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 Teletransportarme, la verdad. Es que... Sí. Ese es mi sueño. No volver al aeropuerto. No volver al aeropuerto. No tener tanto tiempo de espera. Este, ver a mi hija después de trabajar. Son cositas que... Mágicas. Que cambiarían. Un día vamos a teletransportarnos. Yo lo sé, muchachos. Decretando eso también. También. ¿Tu inspiración más grande en la música? Mi inspiración más grande en la música, bueno, tengo bastantes. Empezando por los maestros que tengo en mi casa, que son mi papá y mi abuelo. Vaya. Nada más. Ahí nomás. Nada más sencillo. Pero, pues, de mujeres en la música, Lucha Villa también, que fue de las primeras en usar el traje de charra, bien portado. También tengo en mi casa mi abuela. Mi abuela, la mamá de mi mamá, canta mariachi. No, o sea, ¿sabas destinada? Y sí, la verdad es que es una de mis más grandes ídolas. Porque sabe interpretar, sabe cantar, sabe transmitir. Y ella me enseñó mucho también eso. Entonces, sí. No, me encanta el tema de tu familia. Ya está, estoy con... Invítame, por favor, un día. Claro, un día, venga. Tacos, música, todo. Se va a armar la parranda y te voy a invitar. El cotorreo. Listo. Estoy lista. Decretando también esta parte. Me encanta. Si hay algo en tu vida que no has hecho, puede ser personal. O sea, no tiene que ser laboral. Uf, pues, muchas cosas. O sea, todavía... Pero algo que se tenga, sí. Estamos empezando en muchas cosas, pero personalmente me gustaría, pues, llevarme a más giras a mi hija. Esa sería una de las cosas que me encantaría. Sí, va a pasar, va a pasar. ¿Y algo que harías que no importa que no te paguen? ¿Algo que haría que no me importa que no me paguen? La verdad es que todo. ¿No me pagan? Sí, luego ya me invitan a eventos así. Y yo, sí, que no pasan y no me pagan. Yo voy porque quiero y porque apoyo, porque pues así es. No, te regalo, te regalo, tienen que pagarte. Páguenla. Ah, bueno, también páguenme. Ok, ya está. Y una canción que haya marcado tu infancia. Una canción que me marcó en la infancia. Wow, ¿cuál será? Pues todas. ¿Sabes a mí cuál me marcó? Dime. Los Gorilas de Melody. Claro. Uh, uh. Fue mi primer disco. Fue un primer concierto. Por eso soy así. Floriciendo también. Las flores amarillas. Eh, bueno, gracias por esta entrevista tan cool. Qué divertido, me encantó. Me encantó, canté, bailé. Le contrato. Increíble. Yo feliz. Para que seas mi partner. Estoy muy cansada, pero aquí andamos trabajando. Que te vaya súper bien mañana. Gracias, mamá. Cuídate. Suerte con todos. Adiós, muchachos. Me encantan sus tejanas. Adiós, muchachos.